Pone mi alma al sernil, ponen mis labios una dulce canción. Pone mi alma al sernil, ponen mis labios una dulce canción. Pone mi alma al sernil, ponen mis labios una dulce canción. Pone mi alma al sernil, ponen mis labios una dulce canción. Pone mi alma al sernil, ponen mis labios una dulce canción. Pone mi alma al sernil, ponen mis labios una dulce canción. Pone mi alma al sernil, ponen mis labios una dulce canción. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!